Música ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Bienvenidos a todos al programa El Pelotazo desde Asturias Televisión donde hoy lo que tenemos que hacer es la actualidad que es lo que manda, lo que a estas horas nos está llamando la atención y es como quedaron ese sorteo de los equipos asturianos que estaban implicados en el ascenso a segunda división B y que hasta el fin de semana pasada no sabíamos todavía cómo iba a quedar esta categoría, esta tercera división que es la que da derecho a disputar esa fase de ascenso a segunda B y bueno, pues a día de hoy ya no sólo sabemos cómo quedaron esos equipos sino que además también sabemos contra quiénes tienen que jugar para lograr ese ascenso a segunda B El primero es el oído B, que ya sabíamos, ya teníamos claro hace semanas que iba a ser el campeón de esta tercera división y que además lo podía tocar porque era por sorteo puro el que pudiese jugar fuera de casa o el que pudiese jugar su primer partido en la regresión pues bien, le ha tocado el primer partido fuera de casa y se tiene que desplazar a tierra de las navarras tiene que ir concretamente a su capital, a Pamplona a escasos metros de donde juega Osasuna de Pamplona pues tiene su campo la Sociedad Deportiva Mutil-Vera que es quien le ha correspondido al oído B así que bueno, pues disputarán su primer partido en Navarra y el segundo partido, o sea la vuelta por el ascenso definitivo porque ya saben que los campeones si superan esta primera eliminatoria pues ascenderán matemáticamente a segunda división B con lo cual la vuelta la tienen en el recreación aquí en Oviedo y eso va a ser clave yo creo para el conjunto de Javi Rozada que además desde aquí le deseamos muchísima suerte al Real Oviedo en ese periplo, en ese posible ascenso a segunda división B salvando este escoyo de la Mutil-Vera en segunda posición quedaba el Unión Popor del Angreo que además su bola también salía en segunda posición en segunda posición de los que nos interesan a nosotros, es decir, de los asturianos y el Unión Popor del Angreo pues teníamos claro que iba a disputar su primer partido fuera de casa como segundo clasificado que fue y así fue y además se tiene que desplazar tampoco demasiado lejos tiene que ir hasta Pontevedra concretamente a la localidad de Cangas del Morrazo donde tiene que disputar su partido ante la Sociedad Deportiva ante la Londres Club de Fútbol perdón, el Alondres Club de Fútbol de la localidad de Cangas del Morrazo es quien le ha correspondido a la Unión Popor del Angreo y la vuelta se disputará en Anzaba el 20 y 27 de mayo ya saben este fin de semana y el próximo se da la circunstancia de que solo un equipo va a disputar su partido el día 20 de mayo en casa y no es el Unión Popor del Angreo que como digo disputa su partido primero en Cangas del Morrazo así que muchísima suerte para el Unión Popor del Angreo de Hernán Pérez y su equipo técnico que desde aquí también deseamos que supere esta eliminatoria saben que en el caso del Angreo tiene que separar esta eliminatoria y otras dos para poder ascender a segunda B en tercera posición quedaba el Club Marina del Banco su bola salía la última de los intereses asturianos de los que nos representan y tiene que disputar su partido bastante más lejos que la Unión Popor del Angreo y que todos los representantes asturianos porque se tiene que ir nada más y nada menos que a Gran Canaria si, le ha correspondido al Marino del Banco enfrentarse a la Unión Deportiva San Fernando de la localidad de Gran Canaria donde tiene que disputar primero su partido de ida se disputará en Tierras Canarias y la vuelta lo hará en el campo de Miramar con lo cual, bueno, pues también en el factor campo que también puede influir en la eliminatoria del Marino del Banco así que muchísima suerte también a los hombres de Oli y de Luis Gallego que también querrán tener desde aquí toda la suerte del mundo para pasar esta primera eliminatoria de la fase de ascenso y por último, lo que consideramos que para ellos según sus propias palabras es ya un premio el estar en esta fase de ascenso es para el Club Deportivo Llanes y así nos lo hicieron ver el Llanes tendrá su premio y va a jugar contra un equipo además que va a atraer muchísima gente a San José porque le ha correspondido un equipo vasco los vascos ya saben dónde está Llanes ya saben cómo se comen Llanes ya saben cómo se disfrutan Llanes y yo creo que van a venir todos en masa además el partido de ida ya digo que es este próximo fin de semana probablemente se vaya a disputar el domingo a las 6 de la tarde en el campo de San José con lo cual, pues todos los ingredientes están ahí para que el Club Deportivo Llanes registre un lleno histórico en San José con esa eliminatoria ante el Club Deportivo Portugalete un equipo que bueno, pues poco más de 275, 280 kilómetros le separan de Llanes incluso yo creo que menos que me quede largo en el cálculo así que bueno, pues yo creo que va a haber un muy buen ambiente en el campo de San José insisto, este próximo domingo a las 6 de la tarde se disputará ese partido y la vuelta será en el campo de Portugalete el día 27 de mayo el fin de semana del 26 y el 27 de mayo así que esta es la suerte de los equipos asturianos a los que les deseamos muchísima suerte muchísima suerte muchísima suerte a Hernán Pérez Cuesta y a su Unión Popular de Langreo a Víctor Fernández Miranda, su presidente también que los acompañan de escasas fechas aquí a Luis Gallego, Oli y submarino del banco y también a Juanjo que estaba extrayendo una bola precisamente en ese sorteo en las Rozas en Madrid a su entrenador Manolo Simón y a todo su Club Deportivo Llanes para que superen esta primera eliminatoria aunque ya digo que para ellos es todo un premio el estar ya en esta fase de ascenso y además que van a tener una muy buena entrada así que les invitamos al fútbol este fin de semana ya saben que solamente hay partido en Llanes así que acudan todos al campo de San José y nosotros mientras tanto vamos ya a ver como quedaron todas las categorías tanto la tercera división en su última jornada la regional preferente en la que queda una jornada y las fases de ascenso tanto a preferente como a primera regional donde ya están todos los ascensos dados así que vamos con ello bueno pues ya han visto que la actualidad manda y que la bueno pues lo primero era el playoff de ascenso de los cuatro equipos que al final consiguieron el objetivo el objetivo final de ellos que era que no era otro que el meterse en playoff de ascenso vamos a ir con todos los ascensos que se produjeron en esta jornada con todas las clasificaciones evidentemente de esa última jornada en tercera división donde todo quedó ya decidido finalmente y también vamos a ir pues con esos otros partidos que hubo en categorías bueno pues tanto en segunda como en primera regional en las que ya se iniciaron el playoff de ascenso en un caso en el de primera regional y en el que ya se finiquitó esa fase de ascenso ese playoff de ascenso y con lo cual ya tenemos ascendidos a la primera regional vamos a ir con todo ello vamos a ir con más detalle vamos a ir con todas las cosas paso a paso lo primero evidentemente es echar un vistazo a como quedó la tercera división una tercera división en la que hubo ya pues campeón hace varias jornadas que sabíamos que el campeón era el Oviedo B bueno intuíamos la semana pasada que el subcampeón iba a ser Unión Popor del Grego tan solo le hacía falta un punto en el campo de la Atlético Lugones y logró vencer por cero goles a dos y como tercer clasificado el Marino tenía una ventaja y era que jugaba en su casa contra el Siero que ya prácticamente no se jugaba nada y que al final pues logró mantener esa ventaja por tres goles a cero se jugaban directamente la cuarta plaza pues el Covadonga y el Llanes el Llanes recibía a Oviedo B que ya era campeón y evidentemente bueno no se jugaba nada estaba más quizá con la vista puesta también en el playoff de ascenso que se va a sortear o que se sorteó ya como adelantamos antes y también el Covadonga que tenía ese partido en Norende que al final pues no sacó adelante de poco le habría servido sacarlo adelante porque ya digo que el Oviedo Betusta cayó en Llanes y esto permite al Llanes por bueno pues no muchas veces en la historia pasó que el Llanes jugó fase de ascenso alguna sí que la jugó nos acordamos todavía pues hará cosa de ocho, nueve o diez años que el Llanes jugó una fase de ascenso y bueno pues vuelve a repetir esa fase de ascenso el Club Deportivo Llanes después de entonces ¿no? algo histórico para el cuadro llanisco y que nos alegramos profundamente desde aquí el que lo haya conseguido en tercera división con lo cual jornada número 38 con los siguientes marcadores finales Llanes Condal 2 Covadonga 2 Fijón Industrial 2 Llanes 2 Llanes 2 Llanes 2 Llanes 2 Llanes 2 Llanes 3 Metabol 3 Llanes 2 Martín, 50 para Mosconia. Hay que decir que la Copa Federación, perdón, la van a jugar dos equipos, o sea, perdón, tres equipos de segunda B, que a día de hoy son de segunda B, aunque ya, pues dos de ellos están descendidos, la van a jugar Sporting B, la va a jugar el Caudal y la va a jugar el Lealtad, con lo cual ya tenemos tres equipos, el cuarto sería el campeón de tercera, que es de la B2B, y tenemos que completar, pues, hasta 12, con lo cual nos quedan ocho equipos más, con lo cual van a ser desde el tercero, que es el Marino, Marino, Llanes, Comadonga, Ceares, Tuilla, Proviano, Entrego y San Martín jugarán la próxima edición de la Copa Federación, la Copa Federación, que, bueno, pues el único que no va a jugar de todos estos es el Anreo, que como digo, va a jugar la Copa del Rey. El Mosconia, como digo, es un décimo con 50 puntos, con 47 el Gijón Industrial, con 44 el Condal, 42 Columna, 39 Llanera, 36 Siero, 32 Avilés. Estos dos equipos, el Siero y el Avilés, se quedan fuera del descenso momentáneamente, aunque, bueno, pues, por los arrastres, evidentemente, perderían a día de hoy la categoría, y el Siero tiene que confiar en que algún, un equipo al menos suba, y el Real Avilés tiene que confiar en que dos equipos suban, para verse librados de ese descenso por arrastres a un regional preferente. Los que así bajan son el Valdezoto con 30 puntos, Atlético Lugones con 28 y Roces con 24. Esos tienen garantizado su descenso. Aquí, evidentemente, se acabó todo, ya no hay próxima jornada, y la próxima jornada será la fase de ascenso a segunda división B. Bajamos un escaloncito y nos vamos a hablar de preferente, regional preferente, en la jornada número 37, es decir, la penúltima del campeonato, y tenemos que darle enhorabuena a otro equipo más. A los ascensos de San Claudio y de Madrana Morcín se une esta semana, un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, y que además vencía en la mañana de ayer por 0 goles al 4 en el campo del Nalón. No es otro que la Universidad de Oviedo, de Emilio Pertierra, haciendo las cosas muy bien, con, bueno, pues, muy buenos resultados, y que, bueno, aunque en estas jornadas, en estas temporadas de atrás, el UNI, pues, estuvo incluso coqueteando con el descenso a primera regional, en esta, desde el principio, enganchó una muy buena racha, y eso le ha valido para que al final pueda llevarse el gato al agua del ascenso. Jornada número 37, o sea, penúltima del campeonato, y hay que darle enhorabuena porque ya tenemos los tres equipos ascendidos, San Claudio, Maddalena y Universidad de Oviedo. Enhorabuena a la familia verde y negra de la Universidad de Oviedo. En otro orden de cosas, pues, los resultados son los siguientes de esta jornada. Nalón 0, Universidad de Oviedo 4, Navarro 1, Comercial 2, Astur 1, Maddalena Morcín 1, Tineo 4, Asturias de Vrimea 1, Andes 2, Riva de Seguida 0, Candás 5, Vallovín 0, Rayo Carvallín 2, San Claudio 3, Nalón Rubio 2, Lenense 0, Turón 2, Titánico 0, Urraca 3, Riva de Deva 0. Y vamos a ver la clasificación porque todavía quedan cosas por dirimir, aunque los ascensos ya digo que están todos dados, 77 puntos para San Claudio, todavía no, bueno, pues, no tiene el campeonato, no sé si tiene el campeonato asegurado porque le saca 3 al Maddalena Morcín, que ahora mismo, de memoria, no le sé decir si tiene el gol a veras ganado, Maddalena Morcín 74 y el Universidad de Oviedo 68, creo que no, que no tiene ganas. Y con 63 puntos se queda fuera el Riva de Seguida, con 59 Vallovín y Lenense, 56 para el Astur, con 52 Andalón, 49 para el Urraca, 48 Tineo, Andes y Asturias de Vrimea, 46 Real Titánico y Candás. Todos estos equipos salvados matemáticamente del descenso. En la lucha se queda el Navarro que tiene 43, el Riva de Deva ahora mismo estaría en primera regional con unos arrastres, tiene que esperar lo que pasa en la última jornada y esperar también a que se salve por lo menos un equipo, pero tiene el peligro de caer más abajo porque está el Turón con 39 y el Raya de Caraballín con 38, el Unión Comercial tiene 37 puntos, con lo cual ninguno de estos matemáticamente está descendido si no fuera por los arrastres. Y el que sí está matemáticamente descendido es el Manor Rubio que tiene 25 puntos. Próxima jornada con unificación de horarios, la jornada número 38, la última, Asturias Urraca, Unión Comercial Tineo, Lenense Turón, Uni, Manuel Rubio, San Claudio Astur, Riva de Sella Caraballín, Madanera Morcín Navarro, Real Titánico Andés, Riva de Deva, Candás y Valladín Alón. Todos ellos el domingo a las 5 de la tarde. Y en primera regional, si bajamos un escalón, sabemos que en primera regional se empezaron a jugar lo que es la fase de ascenso. Aquí ya saben que sí que es semifinales y luego la final. O sea, pasar esta eliminatoria solo te va a valir para tener acceso a jugar a la gran final porque solamente va a subir uno. Hay cuatro equipos que están peleando en ella, son Coyoto, Luarca, Muros, Pumarín. De esos cuatro equipos solamente uno tendrá sitio en la regional preferente. Y estos son los resultados del día de ayer. Toman ventaja el Coyoto, que ganó por un gol a cero al Luarca, con lo cual se verán las caras en el Lave y Gona el domingo que viene a las 5 para ver quién pasa a la final. Y el Muros 1, Pumarín 1, con lo cual pequeña ventaja para el equipo obetense. Para los dos equipos obetenses, tanto el Coyoto como el Pumarín toman ligera ventaja el Coyoto por ganar un a cero y el Pumarín por ese valor doble de los goles en campo contrario. De momento los dos estarían clasificados para la gran final. Veremos a ver lo que pasa tanto en Lave y Gona el domingo a las 5 de la tarde como en el Luis Oliver del campo del Pumarín el domingo a las 12 en ese Pumarín Muros-Balompín. Y en otro orden de cosas, decirles en segunda regional, ya tenemos ascensos, ya tenemos las finales finiquitadas y nos alegra dar la enhorabuena a la deportiva piloñesa que ascendió en ese derbi contra la Europa en Ava. Al Unión Deportiva Castros que le dio la vuelta al partido que tenía perdido contra la Manjoia por un gol a dos, recordemos, en el campo de Coaña y que en el Tensi ganaba por 0 a 2, con lo cual el global de la eliminatoria es nada más y nada menos que un 2 a 3 para la Unión Deportiva. Castros de Coaña, enhorabuena también a ellos, y al Puerto Vega que le metió un 6 a 0 en el global de la eliminatoria al Juventud Estadio y por lo tanto sube, es el más holgado, que le subió más holgado en cuanto a lo que es el tanteador final de esta final que tenía que disputar contra el Juventud Estadio. Por lo tanto ya digo enhorabuena a la piloñesa, a la Unión Deportiva Castros y al Puerto Vega por sus ascensos a Primera Regional. Y también recordarles que mañana, martes, verán el más completo reportaje que pueden encontrar de ese partido en Infiestu, de lo que fue una auténtica fiesta del fútbol, más de 700 personas en el campo de la cueva, soy muy malo calculando, pero creo que por ahí andaría, entre 700 y 800 personas en el campo de la cueva, ahí es nada para ver un ascenso de la piloñesa, un ascenso que se venía, bueno pues, masticando durante prácticamente toda la temporada, aunque el Europa de Nava fue un más que digno rival, compitió hasta el último minuto, tuvo incluso una ocasión en las postrimerías del partido que podría haberle dado el ascenso a la Europa de Nava, una ocasión que acabó repeliendo primero el larguero y segundo, por lo que me decía Pepe, el presidente de la piloñesa fue la virgen de la cueva la que acabó echándose el balón fuera porque no hay explicación a saber cómo el jugador de la Europa de Nava tiraba el balón fuera con prácticamente toda la portería para él. Bueno pues, lo que diré de si este partido lo verán en el reportaje de mañana en un amplio resumen y nosotros volvemos aquí a las nueve de la noche a su casa, a esa Asturias Televisión para que vean todo lo que diría de sí esta jornada tan productiva en tercera, preferente y esos ascensos de primera regional a preferente y de segunda regional a primera regional. Volvemos mañana con ello y con mucho más. Hasta entonces, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!